las mejores canciones que ustedes han hecho éxito voy a estar estrenando también cosas nuevas como siempre tengo una canción nueva este un poquito más urbana que estamos estrenando también este 18 de diciembre y estoy muy contento esto también lo voy a estar cantando algo algo nuevo pero bueno vamos a hacer un recorrido bonito con Juan Gabriel por todo su repertorio vamos también a recorrer el repertorio de José José que adoro ustedes saben que son cantantes pues que les hice homenajes entonces pues quiero recordarlos un poquito también pasamos por ese por ese lado y luego este quisiera cantar un poquito de mariachi que faltó en el en vivo en el streaming pasado faltó un poquito de mariachi y luego hay personas que me lo me lo marcaron como como que pues podría estar bien y ahí este amigos también que me dijeron deberías de echarte una con mariachi y pues tienen tienen razón así que también viene eso tenemos pantallas vamos a tener más imágenes en el otro no tuvimos imágenes acá ya tenemos más más luces más imágenes el estudio es mucho más bonitos es un estudio muy lindo y creo que les va a gustar mucho estamos trabajando mucho en las imágenes el grupo está sonando mejor que nunca una formación muy linda también de cantantes de coros y vamos a hacer un trabajo excepcional Juan Gabriel y José José este son dos pilares muy grandes me falta hacer más tributos me falta uno a Vicente Fernández que más o menos se lo hice con él se lo hice en vida y súper bien con o sea muy juntos con el disco de mariachi que hice que se llamó se llamó el indomable se llama el indomable y bueno pues es que son son cariños muy grandes para México son cariños muy grandes para mí como bueno mi vida la vio crecer estos cantantes y vio triunfar a estos cantantes tantísimo entonces pues yo me me quiero mimetizar con ellos quiero ser parte también de su estela y ojalá pueda lograr una estela también tan grande tan bonita como como lo hizo José José como lo hizo Juan Gabriel como lo como lo hizo Vicente lo hace Vicente me siento orgullosísimo de mi patria en ese aspecto el producto que hacemos en México de balada romántica sinceramente creo que es de lo más bonito que tiene pues el mundo latino y creo por eso que me gusta mucho ser representante y llevar de la mano estos ancestros llevarme conmigo estos ancestros a todos los shows porque pues son son pilares estoy invitando a Pepe Aguilar a ver si se avienta una cancioncilla este muy preciosa juntos una canción linda que que tengo el placer de cantar con Vicente Fernández que se llama Golondrina Presumida es una canción muy bonita que le dedico también a mi mamá Socorro y bueno estamos tratando de que pues nada de que no haya temores por esto del COVID pues obviamente no es no es tanto de que no se pueda sino que es más que nada los temores que tienen los profesionales los los compañeros para pues para hacer un evento y estar respirando junto con músicos junto con gente de producción entonces nos estamos de alguna manera arriesgando un poquito y es un poquito difícil lograr las colaboraciones o los invitados Maradona me huele bastante bueno Argentina me importa Argentina me interesa y sus dolores son mis dolores los cantantes que hemos ido a Argentina hemos podido entrañar muchísimo al público por la entrega tan grande tan apasionada que dan y ese fue también Diego Armando fue a varios de mis recitales a varios de mis shows y pude ver una persona maravillosa muy cálida muy dulce me invitó a su a su programa de televisión jugamos inclusive juntos de equipo de pareja y maravillosa la experiencia la mejor experiencia de mi vida poder estar con una leyenda tan fuerte y bueno nosotros como mexicanos adoramos a Maradona y la verdad es que tenerlo cerca tenerlo en mi show subirlo al escenario cantar cantar canciones cantar azul cantar no podrás que se emocione que te abrace llevarlo a a cenar divertirme con él pasarla bien con él pues son recuerdos grandísimos yo lo fui a ver hasta Italia en una ocasión y fue maravilloso maravilloso conmigo con mi madre fue siempre la buscó siempre dijo quiero conocer a Mariana quiero conocer a Verónica Castro y gracias a mi mamá nuevamente tengo la oportunidad de de estar con él justo en el Azteca tengo la oportunidad de estar con él en la cancha de boca en la bombonera y realmente dolorosísimo dolorosísimo porque muere muy joven y nos deja una una marca pero tremenda de una persona famosísima sino que de las yo creo que de las cinco sino tres personas más famosas del mundo entonces estoy muy orgulloso de Argentina estoy muy orgulloso de Diego Armando porque luchó todo lo que pudo contra sus adicciones sus adicciones le costaron la vida supongo y eso bueno créeme que yo siento que luchó lo luchó y hay gente que que definitivamente pues lamentablemente en el movimiento que hay en estas en estas movimiento de energías de estas carreras llenas de gente llenas de aplausos llenas de muchedumbres en bueno mucha gente podemos tener tambaleos y y bueno lo importante es no juzgar a nadie lo importante es conservar lo bonito y siempre quedarse con el mejor Maradona ese es el ese es el la persona más hermosa que hay en la vida y estamos agradecidísimos por su existencia bueno amigos pues los invitarlos a este streaming del día 26 de diciembre diferentes horarios no les digo los horarios para no confundir a nadie pero vienen en la página de eTicket ustedes conocen bien más o menos ya como como hacer esto ojalá que puedan acompañarme va a ser un lugar a donde por fin podamos encontrarnos y es una buena fecha después de del nacimiento de de nuestro niño Dios pues ahí para la gente que que trae trae ganas de de tranquilizarse por ahí el 26 entonces poquito antes de año nuevo quizá les caiga bien este show ojalá que me acompañen les mando un abrazo su amigo Cristian Castro un beso con todo mi amor y nos vemos el 26 de no 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 Gracias.